Jueves 31 de agosto, amigos, amigas televidentes, muy buenos días, gracias como siempre por acompañarnos en la primera emisión de su noticiero ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas, iniciamos con la revisión de los titulares. Gobierno Nacional lanzó el Programa Nacional de Salud Médico del Barrio. El gerente del Banco Central del Ecuador señaló que el uso de la plataforma del dinero electrónico será privativo del sistema financiero privado. Los trámites laborales serán más ágiles gracias al uso de la nueva tecnología. Y en lo internacional, el secretario general de la ONU reclama en Gaza el fin del bloqueo de Israel. Iniciamos contándoles que el presidente de la República, Lenín Moreno, junto con autoridades del Ministerio de Salud y otras carteras de Estado, presentaron el programa denominado Médico del Barrio. Esta iniciativa es una estrategia nacional destinada a consolidar la prevención a través de la atención primaria en salud. Este miércoles 30 de agosto, en la provincia de Santa Elena, inició el programa Médico del Barrio, que se trata de una estrategia de salud con la cual se buscará llegar a los grupos más vulnerables e incidir en la prevención de enfermedades. Así lo anunció el presidente de la República, Lenín Moreno. La salud no debe ser un privilegio de pocos, sino un derecho de todos, absolutamente todos los ecuatorianos. Además de Santa Elena, el médico del barrio también empezó en los cantones de Alausí y Guaranda. Progresivamente la campaña será implementada en todo el país. Y vamos a cambiar también esa lógica centralista de pensar que solamente las grandes urbes, los centros poblados, deben tener acceso a la salud. El médico del barrio se inspira en el médico de antaño, en el médico que nos visitaba en la casa, ese médico de familia, ese médico de cabecera. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, indicó que como parte de la estrategia se trabajará en la captación puerta a puerta de casos vulnerables en grupos priorizados, como mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas. Queremos que la salud y el Ministerio de Salud Pública llegue sobre todo a estas personas que son las que más necesitan de nuestros cuidados. Además, queremos que nuestros médicos del barrio se vuelvan actores claves en el desarrollo del país. Queremos que se conviertan en actores que conversen con nuestros líderes locales, con nuestros alcaldes, de temas tan delicados como el acceso a agua potable, como el acceso a educación, como el acceso a seguridad, y que se conviertan en transformadores de la salud. Los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, y su equipo conformado por un técnico en atención primaria y un enfermero, tendrán la nueva lógica de volcar a la comunidad el sistema de salud en el primer nivel de atención médica, con preferencia también para las personas con enfermedades crónicas. ¿Qué es en sí un médico de barrio? Son profesionales de la salud, que dejamos a un lado lo que es el mandil, nos ponemos el chaleco, nos ponemos la gorra, para salir a nuestros barrios, salir a nuestras comunidades, ir a lugares más lejanos, priorizar sobre todo lo que son los casos vulnerables dentro de los grupos prioritarios. La estrategia involucrará a 7.235 médicos generales, 6.840 enfermeras y 1.520 técnicos que elaboran en el primer nivel de atención. Queremos volver a dar valor a este término, el médico del barrio, porque ser médico de un barrio, ser médico de una familia, ser médico de una comunidad es un orgullo, es un privilegio que nos abran las puertas de su casa y nos permitan entrar. Este modelo de atención primaria se implementó en países como Cuba, Venezuela y Brasil, en los cuales se logró incrementar la cobertura a nivel de atenciones. En Ecuador se estima que los beneficiarios del programa serán más de 200.000 personas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Como parte de su agenda por Santa Elena, Rocío de Moreno entregó ayudas técnicas a familias de esa provincia. Veamos los detalles a continuación. Rocío González de Moreno, junto a las brigadas Las Manuelas y doctores del programa médico del barrio del Ministerio de Salud, visitó viviendas de Santa Elena, con el fin de actualizar información y entregar ayudas técnicas a personas con discapacidad. Desde hace tres años, Rocío Suárez, de 80 años, no salía de su vivienda debido a que tiene una discapacidad física. Ella fue una de las personas que recibió ayuda técnica por parte de la esposa del presidente. Pedimos a las personas que tengan alguien con discapacidad que nos pongan una bandera blanca. Puede ser cualquier distintivo blanco para que nosotros sepamos dónde están. Porque siempre, como repito, hay nuevos casos y lo que queremos es llegar a todos. Este también fue el caso de William Suárez, quien tiene discapacidad intelectual. De él cuida su hermano Fortunato desde hace 20 años. Además de recibir estas ayudas, Rosario y William fueron atendidos por doctores del programa médico del barrio y sus datos fueron actualizados por las brigadas Las Manuelas. Cuando tienen una simple gripe no es lo mismo en una persona en estas condiciones, que no puede llegar muchas veces al centro de salud. Para eso está el médico del barrio que viene a conocer la realidad en la casa, con su familia, las necesidades de toda la familia. La esposa del presidente destacó que el trabajo en conjunto con varios ministerios, como el de salud y el de inclusión económica y social, es vital para brindar atención a estos grupos de atención prioritaria de todo el país. Además, señaló que las brigadas Las Manuelas continúan realizando el registro social de las personas con discapacidad para que reciban la ayuda del gobierno nacional. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Más de 360 mil cuentas en el Ecuador son de dinero electrónico. Este sistema de pago ofrece rapidez, dinamismo y seguridad a la economía. El dinero electrónico es una realidad en Ecuador. Ya hay más de 360 mil cuentas en el país. Este sistema de pago, que no es una moneda paralela al dólar, ofrece rapidez, dinamismo y seguridad a la economía. Para usar el dinero electrónico, solo necesita de un teléfono celular. No requiere de un teléfono inteligente y funciona a las 24 horas del día. El Banco Central ofrece este servicio de manera gratuita. Una vez abierta su cuenta, usted carga el dinero que desea usar. Ese saldo lo puede utilizar cuando quiera. Si su cuenta se mantiene en cero, no se cierra la misma. En los próximos meses, el servicio lo prestarán los bancos privados, con lo que las cuentas que se abran en el central pasarán a ser manejadas por las instituciones financieras del país, incluidas las mutualistas y cooperativas, entre otros. El dinero electrónico es seguro, pues las personas no requieren hacer retiros en efectivo desde los bancos y así exponer su vida ante la delincuencia. También evita que 2 mil millones de dólares, que son el respaldo del dinero circulante en las calles, se deterioren por el uso. Se estima que en Ecuador un billete dura menos de 3 años, mientras que en Estados Unidos ese mismo dólar dura cerca de 8 años. El gobierno, bancos, cooperativas y otras instituciones financieras públicas y privadas acordaron masificar el uso del dinero electrónico, que es un medio de pago y no una moneda paralela. La gerente del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola, señaló que la plataforma privada la desarrollarán las entidades privadas, mientras que la existente del Banco Central del Ecuador la operarán las instituciones públicas. En el Ecuador la demanda de dinero efectivo es muy alta, eso significa un costo para el Banco Central y para el país, es aproximadamente 2 mil millones de dólares que salen de la Reserva Internacional y por lo tanto es menor liquidez. En función de eso, lo que se ha propuesto y se ha conversado justamente con la banca privada es que esto es un importante apoyo que necesitamos de Economía Popular y Solidaria, de bancos privadas y banca pública y Banco Central para disminuir esta demanda de efectivo. En función de eso, se están generando nuevas alternativas para utilizar medios de pago digitales y uno de ellos es el dinero electrónico. El dinero electrónico se ha acordado que no va a ser una función privativa del sector privado, que significa esto, que si bien Banco Central ya no va a operar la plataforma, tampoco se va a constituir en un monopolio, ya sea banca privada que maneje solamente el sistema, sino que la plataforma de Banco Central pasaría a las cooperativas o pasaría a una entidad del sector bancario público para que se pueda operar. Esto lo que nos ayuda es que haya competencia en este sistema de pagos y por lo tanto que la ciudadanía también pueda utilizar estos medios de pago digitales. En la ley, Banco Central tiene la potestad de regular todos los medios de pago y dinero electrónico es un medio de pago adicional. Asimismo, el tema de tarifas todavía no se ha conversado. Estamos primero afinando estos detalles. Ya lo importante es que tenemos estos acuerdos y que, como les decía, la idea es que este medio de pago, que es seguro, voluntario, respaldado en dólares de Estados Unidos, pues se empiece a masificar de la manera más importante. Les contamos ahora que en Ciudad Alfaro tuvo lugar la Mesa de Cierre para la Construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021, cuyo proceso contó con la participación de varios sectores de la sociedad. La octava y última Mesa de Diálogos estuvo integrada por María Fernanda Espinosa, canciller ecuatoriana, Andrés Midero, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Daniel Filmus, parlamentario del Mercosur por Argentina, y Jaime Stey, académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En estos dos últimos meses se desarrollaron 10 mesas de diálogo en distintas ciudades del país y 32 alrededor del mundo, que contaron con la participación de miles de ciudadanos. La planificación se hace con la participación ciudadana, con la voz de todas y todos, con las opiniones y con los aportes de todos y todas las ecuatorianas. Este ciclo se cierra luego de un arduo trabajo que estuvo a cargo de todo un equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, pero la diplomacia ciudadana, como le hemos llamado, requiere de un diálogo constante. Es cierto que cerramos el ciclo de diálogos, que con esto también cerramos el proceso de elaboración de nuestra agenda de política exterior, pero el diálogo será un acto permanente, un compromiso sostenido durante todo el ejercicio de gobierno del presidente Lenín Moreno. Estamos, desde que asumimos el gobierno, por pedido del presidente Lenín Moreno, construyendo el nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, que va de la mano de un amplio proceso de diálogo social, de participación ciudadana. Han existido alrededor de 23 mesas, además de 12 foros ciudadanos en todo el territorio. Contamos con una participación muy valiosa de propuestas, de acuerdos, de planteamientos, de ideas, de sueños. Cuando planificamos, soñamos el Ecuador para los niños y niñas que están por nacer. Ese proceso participativo vaya dando frutos, vaya dando acuerdos. Llegaremos al mes de septiembre a la actualización del Plan Nacional para el Buen Vivir. Todos los aportes están siendo sistematizados y serán debidamente informados a la ciudadanía. Siete de la mañana con 13 minutos en Territorio Nacional, una hora menos en Galápagos. Amigos, amigas, hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Regresamos con más noticias nacionales. Inicio de espacio promocional. Guayaquil, bienvenido. Noventa y siete punto siete. Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM. Ciudadana FM. La radio de todos. La radio de todos. Guayaquileño, madera de guerrero. Muy franco, muy valiente. Jamás siente el temor. Ecuador es un país biodiverso, geodiverso, etnodiverso y ecodiverso. Una riqueza enorme, presente y futura, que se multiplica si la exploramos con ojos científicos. Vida, tierra, cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el Ecuador megadiverso. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza. La llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santelena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que más de 134 mil estudiantes son nuevos inscritos al Sistema Educativo Fiscal. Los establecimientos educativos del régimen Sierra Amazonía inician clases el lunes 4 de septiembre. 1 millón 501 mil 77 estudiantes ingresarán al Sistema Educativo Fiscal del régimen Sierra Amazonía, que inicia clases este lunes 4 de septiembre. De esta cifra, más de 134 mil estudiantes son nuevos inscritos al Sistema Educativo Fiscal. Tenemos un incremento de cerca de 54 mil estudiantes en términos totales y una variación entre el ciclo de este momento con el ciclo del año pasado del 3.8%. El ingreso a clases se realizará de forma escalonada desde el 4 al 8 de septiembre, que ingresarán los de primero de educación básica, mientras que para el 2 de octubre iniciarán los niños de educación inicial. Vamos a estar junto, en conjunto con el presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, el compañero Lenín Moreno, en la inauguración en el Colegio Mejía. Sobre el tema de alimentación escolar, en la sierra lo recibirán 1 millón 315 mil estudiantes, de 5 mil 148 instituciones educativas. Asimismo, se entregarán de manera gratuita 1 millón 576 mil 329 juegos de textos, 6 libros para el bachillerato y 6 para el nivel básico. Los uniformes escolares, que también es otro compromiso del gobierno, están distribuidos de la siguiente manera, un total de 754 mil 176 uniformes interculturales, que corresponden a 6 piezas cada uno de ellos, y los uniformes interculturales bilingües, un total de 8 unidades por cada niño, que están siendo distribuidos también en cada una de las instituciones educativas. Según el Ministerio de Educación, hasta el 9 de septiembre se pueden inscribir los estudiantes que aún no tienen un plantel educativo, de acuerdo con el último dígito de la cédula. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La regularización de la pequeña minería y minería artesanal en el Ecuador beneficiará a 40 mil personas. Este proceso continuará a nivel nacional. Con la actualización de datos del sector minero, desarrollado a nivel nacional entre el mes de junio y julio, 640 labores mineras serán regularizadas por el Ministerio de Minería, generando más de 9 mil fuentes de empleo. El levantamiento de esta información estuvo a cargo de equipos técnicos del Ministerio de Minería, de la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCON, y del Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, INIGEM. En este proceso también se identificaron 144 actividades mineras ilegales, que no podrán ser formalizadas por no cumplir con la normativa y encontrarse en áreas no permitidas para esta actividad. En estos casos, ARCON aplicará la ley y cerrará estas labores. Como parte de la regularización, se entregaron 91 permisos de minería artesanal en la provincia de Loro, 184 en la provincia de Zamora, Chinchipe, y 68 en la provincia de Loja. La entrega de permisos continuará a nivel nacional. Les contamos que los trámites laborales serán más ágiles gracias al uso de nueva tecnología que el Ministerio de Trabajo puso a disposición de la ciudadanía. El Ministerio del Trabajo dio a conocer las nuevas herramientas informáticas con las que se espera hacer más dinámico el servicio que se brinda a la comunidad, ya que gracias a estas se optimizará el tiempo y se podrán hacer trámites de manera virtual. Entre esas innovaciones se encuentran la aprobación ágil y efectiva de reglamentos internos de seguridad e higiene, buzón de quejas y sugerencias en línea. A través de esas plataformas, un equipo de técnicos se dedicará a responder preguntas, denuncias o inquietudes de la ciudadanía. El titular de esta cartera de Estado, Raúl Ledesma, destacó que este proceso de dinamización laboral no es solamente nuevas metodologías de contratación o nuevas posibilidades de empleo. Es la optimización y aceleramiento de nuevos procesos administrativos que antes demoraban en ser resueltos. El Ministerio puntualizó que toda esta tecnología permitirá atender las demandas de los usuarios de forma breve y además permitirá una inserción laboral más eficiente, rápida y efectiva. A ellas se suman nuevos canales de comunicación que agilitarán los procesos administrativos, pues evitarán el traslado de las personas para realizar trámites personalmente, ya que tendrán la posibilidad de hacerlos en línea. Autoridades de la Mesa de Justicia proponen una reforma para la expedición de boletas de apremio por pensiones alimenticias. Los detalles de esta información en el siguiente reporte. En los próximos días, el Consejo de la Judicatura presentará a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma legal que permitirá la emisión oportuna y efectiva de boletas de apremio en casos relacionados con el pago de pensiones alimenticias. Actualmente, si existe incumplimiento de pago de dos o más pensiones alimenticias, se ordena la prohibición de salida del país del deudor y se convoca a audiencia para determinar medidas de apremio en su contra. De acuerdo a Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, la aplicación de esta disposición produce una carga extra de trabajo a las unidades judiciales de familia, mujer, niñez y adolescencia del país. Y volver a un escenario en el que pueda emitir la boleta muy ágil, pero para evitar que personas de buena fe, sin trabajo, que sí quieren pagar, pero no lo pueden hacer, vayan detenidos, vayan a una audiencia. Es decir, la audiencia se haga no antes de emitir la boleta, sino justo después de haber apremiado al eventual irresponsable o atrasado de buena fe. Y ahí hacer la audiencia y ahí determinar su mala fe sigue preso. Su buena fe puede tener una medida sustitutiva, puede tener un apremio nocturno, puede fijar un convenio de pago y no ir detenido, u otras personas pagar en la audiencia y salir inmediatamente en libertad. A nivel nacional, entre junio y julio recibieron 5 mil solicitudes de boletas por mes. En este mismo periodo, en el Distrito Metropolitano de Quito, se convocaron 2 mil 654 audiencias de este tipo. Solo el 66% de ellas se realizaron, reflejando un evidente retraso. De acuerdo al titular del Consejo de la Judicatura, en el marco del debate sobre reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se debe incluir una disposición que ajuste el procedimiento actual. El hecho de que tengamos 5 mil audiencias adicionales por mes para la función judicial es una carga de trabajo que implicaría un crecimiento en número de jueces ostensible y costoso. Podemos crecer en el número de jueces, pero creemos que es mejor tener una reforma procesal y ojalá expedita con el apoyo de la doctora Marcela Guiñaga y la Asamblea Nacional. Se prevé que hasta mediados de septiembre la Comisión Legislativa de Justicia tenga listo el informe para primer debate de las reformas al Código. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, hacemos una nueva pausa. Quédese con nosotros. Regresamos con las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. Estas brigadas médicas lo atenderán en su casa de manera gratuita gracias a la iniciativa del Gobierno Nacional El Médico del Barrio. Si quiere conocer más sobre este importante programa y cómo le beneficia, la invitamos a sintonizar Gobierno para Todos. Este domingo a las 21 horas por Tele Ciudadana. Gracias. 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 Tu plan siempre es crecer. Acá en Puerto Viejo la gente tiene bastantes ganas de trabajar. Nos damos la mano entre todos. Es único, este lugar te da todo. Tienes la playa, tienes pesca, tienes surf. Mi nombre es Gabriel Páez, soy empresario de telecomunicaciones. Aparte de eso damos también mantenimiento y damos servicio técnico. Mucha gente no consumía tanto el café como en otros lados. Era el momento de emprender en algo innovador y comenzar a hacer costumbre en nuestra tierra. El deporte del kite está aquí en la ciudad de Manta, en la playa de Santa Marenita, alrededor de 10 años. El día comienza muy tranquilo. Cuando ya las condiciones están perfectas, comenzamos a avisarle a la gente y todo el mundo sale corriendo a armar sus equipos para meterse a armar lo más pronto posible. Yo tenía dos locales en la zona cero. Uno te perdió el que estaba en el centro comercial. Comenzar desde cero. Lo más importante es que estamos sanos y estamos juntos. Mucho temple, muchas ganas. Con la tecnología nos permite estar en contacto con los clientes, proveedores. Incentivamos el consumo del local de acá de Manaví. Tomarse un café es una experiencia. A través de mi empresa nos comunicamos y nos mantenemos comunicados en Ecuador y en todo el mundo. Mi familia está completa. Para seguir adelante como Manaví la que somos. Para mí comunicarme con el mundo, hacer mis negocios, responderle a las personas, estar comunicados es algo básico. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT? Guayaquil. ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM. Ciudadana FM. La radio de todos. La radio de todos. Guayaquileño, madera de guerrero, muy franco, muy valiente, jamás siente el temor. Fin de Espacio Promocional. En las noticias del mundo les contamos que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su primera visita a la Franja de Gaza, condenó el bloqueo por parte de Israel. Mientras que en Chile la lluvia convierte al desierto de Atacama en un jardín florido. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen. Guterres reclama en Gaza el fin del bloqueo israelí. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su primera visita a la Franja de Gaza, pidió la reanudación de las conversaciones de paz. Este miércoles, en la Escuela de la Agencia para los Refugiados en la ciudad palestina de Beit Lajilla, se mostró impresionado por el encuentro con familias que habían perdido a sus hijos y reclamaban paz. Es importante abrir las fronteras en consonancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Es importante evitar la acumulación de tensiones que puedan socavar la confianza entre las dos partes. En Israel visitó Nahalov, comunidad agrícola judía a tan solo 800 metros de la frontera con Gaza y túneles construidos por militantes palestinos para burlar el bloqueo. Guterres recalcó su total compromiso en hacer todo lo posible para materializar una solución de dos estados. Los enfrentamientos incrementan la huida masiva de Rojiñás en Myanmar. Según los cálculos de la Organización Internacional para las Migraciones, organismo dependiente de la ONU, en torno a unos 18.000 miembros del grupo étnico musulmán, han huido a Bangladesh en los últimos días para escapar del peor brote de violencia surgido en Myanmar en cinco años. Varios miles más permanecen en tierra de nadie cerca del paso fronterizo, a la espera de que la nación vecina les dé permiso para acceder a su territorio en calidad de refugiados. En Myanmar nos están matando, queman nuestras casas, matan a musulmanes, por eso hemos venido aquí. Nos cercaron desde el aire con helicópteros, saquearon nuestras pertenencias, persiguieron y mataron a los hombres. Asesinaron a mucha gente, así que vinimos aquí, declara una de las mujeres acogidas en el distrito de Cox's Bazar, en el sudeste de Bangladesh. El nuevo éxodo comenzó tras los ataques de un grupo de insurgentes rojiñás el pasado viernes contra las fuerzas de seguridad en el estado de Rakhine, en el oeste de Myanmar. En Naciones Unidas condenan los ataques al tiempo que presionan al gobierno de Aung San Suu Kyi para que proteja las vidas de los civiles sin ningún tipo de discriminación y piden a Bangladesh que siga admitiendo a los que huyen de la contraofensiva militar. El desierto de Atacama, el más árido del mundo, está cubierto de flores. Las fuertes lluvias que cayeron en los últimos meses en el norte de Chile han modificado el habitual ocre por una explosión de vegetación y colores. El cambio climático está contribuyendo a que el desierto florido, como lo denominan los chilenos, sea un fenómeno cada vez más frecuente. De hecho, más de 200 especies, la mayoría endémicas, permanecen agazapadas debajo de la tierra seca durante años para emerger triunfantes cuando cae la lluvia. El espectáculo empieza al norte de La Serena, a unos 500 kilómetros de Santiago, y se extiende a lo largo de 1.600 kilómetros hacia las fronteras peruana y boliviana. El momento álgido de la floración es desde mediados de agosto hasta fines de septiembre, a punto para la primavera. Al menos seis personas han muerto en las inundaciones de Bombay. Las fuertes lluvias monzónicas de la temporada han provocado crecidas y desbordamientos en el oeste de la India. Este año, tan solo en un día ha caído el equivalente a un mes de lluvia. Las zonas más bajas de la ciudad siguen afectadas por la inundación. Las muertes se han producido por el desplome de chabolas y el derrumbe de muros. En Darabi, uno de los barrios pobres de Bombay y más grandes de Asia, intentan retomar la vida normal. Ya no hay agua de las lluvias en casa. Eso es así ahora mismo, pero no puedo decir qué pasará en el futuro. Los servicios meteorológicos pronostican fuertes lluvias monzónicas estacionales en Bombay y sus alrededores próximamente. Protección Civil ha pedido a la población que permanezca en sus casas. ¡Gracias!